¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Nada. Editor, no pongas esta parte. Editor, corta, corta, corta. Bueno, esa película fue muy mala idea para una cita doble. Hubiera sido perfecta para una cita normal porque es de las típicas películas que no quieres record. O sea, quieres entrar y salir y no recordar nada de la película, entonces puedes hacer más actividades. Pero, como estábamos en cita doble, fue un poco más complicado. Pero, bastante, iba a decir bastante bien. Bueno, la verdad, o sea, malices. Editor, pon corazones. Malumitos. Ahora estamos en Afrique. Ese se llama el parque, ¿verdad? Tengo una idea. ¿Cómo es que se llama este lugar? África. ¿Pero qué es? Es como un arcade. Es un arcade. Es un arcade. Bueno, entonces estamos aquí y literalmente no tenemos tarjetas. So, estamos aquí. No se hace nada. Ese, que compro mi tarjeta de África, que no entiendes. ¿Para mi tarjeta de África? Sí. Pero es que ya cierran las nueve entonces. Consumismo. Es que ya cierran las nueve entonces. Sí, pero... Para que la tenga, ¿sabes? Bueno, estamos aún aquí. Los chocales son unos iPad kits que están empezándose por allá. Sí. Literal. Y yo estoy en un carrito. Rom, rom. Oye, mami. Te llevo el mejor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni la clerk te va a dedicar esto. Hoy estamos contra luz. Estamos... A mi caca en el cumbio. Con esto. y bueno, todavía no ha llegado a caminos de mí es que estamos grabando un vlog y están mis papás aquí estamos ya en la última parte recta final de nuestra salida porque ya ya ok, este ya me acabo de olvidar bueno, ya vi Sofía ya Sofía se fue y Linda todavía está ahí las frutas y bueno ya haré una aquí transición a mi casa una la otra la hago yo porque ya no está aquí en su casa entonces escuchan los mensajes bueno, ya no está y bueno ya este es el el final bueno, ya chao lo que ya se me está lo que ya está lo que ya no está lo que ya sé es el